Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son motor para arrancar Yo sé que tú eres el color para mí Matriz que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo de mi delirio Hoy no sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí Ese accidente juro que yo no lo vi venir No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo de mi delirio Hoy no sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Esbaló, me besó No supimos cómo pasó Seducción, por error Fue el siguiente o su intención No me importa, no te importa Tú tienes la chispa que Me hace explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta Sin darme cuenta Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta Sin, sin darme cuenta Te robaré un suspiro Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Ah ¡Gracias!